Hola, bienvenidos al canal de Gaudium Vita. Somos Ainania y Ariadna. Y en nuestra serie de ajustes y alineamiento, hoy os traemos el guerrero 3, Virabhadrasana 3. Vale, empezaremos con los pies juntos, en el medio de la esterilla. Y una manera de entrar es empezar llevando el peso a una pierna y empezar elevando la otra del suelo para encontrar tu equilibrio. Una vez tengas el equilibrio, puedes llevar las manos al pecho en Namasté y empezar a llevar la pierna que está levantada hacia detrás. De manera que sea como si tu cuerpo fuera una balanza. Tenemos la pierna y la parte del cuerpo. Desde aquí buscamos que las caderas estén alineadas. Las crestas ilíacas miran hacia el suelo. Y el pie nos puede indicar cómo está haciendo la cadera. Si el pie lo tenemos abierto hacia el lado, la cadera está abierta. Si el pie, los deditos miran hacia abajo e incluso un poquito hacia adentro, la cadera está alineada. Buscamos con el cuerpo una forma de T. Y desde aquí extenderemos los brazos hacia adelante. En una rotación externa de hombros, los deditos pequeños se miran el uno al otro. El cuello está largo, pero la mirada va entre las manos. Si vemos que nuestro alumno está abriendo demasiado la pierna, abriendo demasiado la cadera... Vale, esto es una cosa que pasa muchas veces. Podemos venir por detrás y ayudarle. Y decirle, te voy a ayudar, lleva las manos hacia detrás. Vale, coloca el pie sobre mi muslo y yo voy a coger sus manos. Doblo un poco la rodilla y hago fuerza. Y le pido al alumno que haga fuerza contra mí también, de manera que note la activación de la pierna. Deditos hacia debajo. Y luego muy, muy, muy suavemente vamos soltando manos y pierna. Y desde aquí le podemos pedir que lleve otra vez las manos al pecho. Y cuando se sienta seguro, hacia adelante. También le podemos ayudar cogiéndole las manos y alineando. Y ya lo tendríamos. Namaste. Namaste. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Si tenéis algún comentario o algún otro ajuste para esta postura, nos lo podéis escribir en los comentarios. Y esperamos veros pronto. ¿Por qué? Más mostrado. ¡Có! Más mostrado. ¡Papá! Más mostrado.